Muy buenas tardes, vecinos y vecinas de Pudahuel y Cerro Navia. Estamos en otro programa en línea en este día martes, el 19 de mayo, y vamos a comenzar de inmediato. Le pedimos disculpas, tenemos algunos problemas técnicos, pero ya estamos listos y dispuestos para iniciar esta conversación. Y nos acompaña Gabriel Riveros, director de Día de Tropezón. ¿Cómo Alejandro Quintanilla? ¿Cierto? Cantillana. Cantillana, perdón. Cantillana, líder del movimiento Pudahuel Despierta de nuestra comuna, que hace ya varios años, digamos, están luchando por la recuperación de las áreas verdes y por también mantener firme el tema medioambiental que es tan importante para nuestra comuna. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, aquí estamos. Agradecido por la invitación. Agradecido por conversar de medioambiente aquí en una comuna que bien lo merece. Estamos como una comuna crítica en temas medioambientales. Claro. Sí, quería comenzar con una historia, porque tenemos un archivo de nuestro diario, decir que venimos haciéndole un seguimiento al movimiento Pudahuel Despierta. Y dice Alejandro Cantillana, arquitecto, es un vecino del sector Enea, quien compró su casa con la promesa de que frente a su propiedad existiría un parque de áreas verdes, ¿cierto? Que contaría con un paso agradable para caminar, hacer deporte y apostaría una mejor calidad de vida. Al poco tiempo se dio por enterado de que el parque industrial Enea deseaba y proponía a la comunidad un cambio de uso de suelo, transformándolo, ese terreno en un área industrial. En ese momento en que nace el interés por trabajar por una comuna con más áreas verdes, finalmente en una querella ustedes la ganan. Bueno, usted, en cierta forma. Le cuento esta historia a los vecinos también para comenzar la conversación y que nos cuente, nos relate este evento que me imagino marcó lo que vendría después con Pudahuel Despierta. Sí, agradezco la introducción. Básicamente grafica el inicio de la necesidad de defender lo que son áreas verdes en Pudahuel. Fue una casualidad, dice alguno, fue el destino. En realidad yo lo veo como una oportunidad para generar transformaciones reales acá en una comuna que está en déficit en términos ambientales. Si uno analiza de forma estadística Pudahuel, primero que nada en un contexto de país, en un contexto mundial tenemos lo que es la crisis medioambiental, donde nos piden de aquí al 2030 disminuir los grados en un 3%, en 3 grados, para mantener la subsistencia de nosotros como seres humanos. Estamos hablando de sobrevivencia en primer lugar. En segundo lugar, hoy día, ayer, 18 de mayo, nosotros decimos que el país, como Chile, ya cumplimos el sobregiro que teníamos en términos medioambientales. O sea, la capacidad de los recursos naturales de regenerarse, de regenerar los desechos, fue ayer. O sea, todo lo que teníamos previstado del año ya no existe. O sea, tenemos una implicancia medioambiental ahí. El otro tema es que en Pudahuel tenemos del orden de 4,4 metros cuadrados por habitantes de área verde, según el observatorio del Ministerio de Vivienda, y deberíamos optar a 9 metros cuadrados por UF, va por habitantes. Perdón, se mezcló una canción. ¿Ahí sí? Sí. Ok. Ya. Entonces, estamos muy distantes a lo que recomienda la UMS, que son 9 metros cuadrados por habitante. También estamos en una comuna donde estamos siempre críticos en términos de contaminación atmosférica, donde por efecto de la campaña de inmersión térmica y efecto del invierno baja toda la contaminación hacia nuestra comuna y siempre estamos ponderando dentro del rango de la comuna más contaminada, siempre variando entre los 150 y 175 cantidad de contaminación. Es una medición de partículas de 2,5. En ese sentido, siempre la contaminación se concentra entre mayo y junio. Sumado a eso, si uno analiza Pudahuel desde el punto de vista de salud, dentro del 30-40% de la ocupación de los centros asistenciales de salud está dado por enfermedad respiratoria. O sea, también tenemos una crisis ahí bien importante. Entonces, claro, aquí empezamos a cruzar con lo que es el efecto de la pandemia también, donde se nos viene un momento duro en la comuna, donde vivía dado por efectos medioambientales también, tenemos un riesgo elevado en enfermos crónicos. Yo le llamo a Pudahuel un enfermo crónico en estas circunstancias. Desde el punto de vista legal, nosotros nos fijamos, pero se me faltó una variable que también es importante nombrar, que en términos de calidad de vida, un estudio que salió en 2018-2019, estamos en el puesto 65. O sea, y en primer lugar lo tiene de prevención. Y esto está ligado a un montón de factores de accesibilidad, de lugares de trabajo, de términos de áreas verdes. Entonces, hay varios factores que influyen que nos tienen un puesto 65 a nivel del ranking, a nivel de país. Y por último, también nos dio cuenta que nosotros, de cierta forma, estamos protegidos por la Constitución, dado que por el estallido social siempre cuestionamos el tema de la Constitución. La Constitución hoy día nos dice en el capítulo 3, artículo 19, que nosotros tenemos derecho a vivir en una libre contaminación. Pero la pregunta es, ¿se cumple? Y deducimos que no se cumple, porque aquí no hay nada que se cumple en términos medioambientales. En ese sentido, viendo todo el diagnóstico, claro, tenemos un diagnóstico bien precario en términos de medioambiente en la comuna. Y eso implica que... Y ahí llego a la presentación que hizo Marcelo, donde yo me pregunté, chuta, si estamos tan críticos en términos medioambientales, ¿por qué no vienen a hacer cambios de uso de suelo en un área verde? ¿Por qué no vienen a especular con el uso de suelo de área verde para poder ser a privados? Partí con lo de NEA, porque me tocó directamente la puerta al problema. Y como arquitecto, me informé, trabajé en términos de educarme con el tema. Y en ese sentido, claro, era un momento de hacerse las denuncias. En ese punto, pedí apoyo a la concejala Lavinia de Reyes, que no tuvo ningún problema en apoyar, y generamos en conjunto una carta para que ingresamos a la Contraloría. En la Contraloría nos salió un dictamen a favor donde nos dice que era lugar nuestro reclamo, donde encontramos que NEA había presentado un permiso de edificación fuera de plazo. Entonces, en ese contexto, la Contraloría nos da el favor. Y en ese favor, NEA tiene derecho a defenderse. Defiende NEA, y en la Corte Apelación y en la Corte Suprema pierden en ambas instancias. En ese sentido, tuvimos nuestro primer punto de ganancia, en la cual... Mira, este es el contexto de la familia, yo estoy en la casa. Sí, se escucha tu chiquitita ahí, ¿está afligida por ahí? Mi hijo de cuatro años me pide ayuda, está colgando el sillón. Mira, no es casualidad que aparezca mi hijo, porque yo creo que aquí, básicamente, lo que estamos haciendo como Budahuel Despierta es dejar obligados a las nuevas generaciones. Exacto. Hoy día, esta nueva generación nos va a preguntar en estos momentos críticos, donde pasamos por un tema medioambiental, después viene un estallido social, hoy día una pandemia, chuta, nos dejan un reto muy grande. O sea, en algún momento este niño va a preguntar cuando sea grande, papá, ¿qué hiciste? O sea, ¿cuál es el legado que dejaste? Hay varios legados, una es defender estas áreas verdes, la otra también es un legado de valores para nuestra familia, o sea, tenemos que dar el ejemplo. No, no podemos quedar solo en discurso. Disculpa, Alejandro, pero para continuar con lo que estaba explicando, entonces, cuando se da inicio a esta recuperación de espacio en Enea, se resolvió en el fondo que esos espacios iban a ser para áreas verdes, y Enea no respondió en poner áreas verdes, sino que lo dejó como sitio de eriado. Sí. Mira, dentro del contexto que hablamos, siempre en el contexto legal, el contexto legal que tenemos en esta situación es el instrumento de planificación que el Plan Regulado Metropolitano de Santiago. En ese plan, es un plano donde tú defines las condiciones de los distintos usos de suelo y variables que, en el cual se desarrolla la ciudad. Puede ser el crecimiento de la ciudad, puede ser la área verde, la densidad, el tema de dónde ubica comercio, dónde ubica habitacional, dónde, cómo se conecta la viabilidad de la ciudad. Y en este caso, estaba contradiciendo a un factor legal que era el Plan Regulador. En él estaba cambiando los usos sueldos. En particular, para mí era de mucho temor participar de esta iniciativa porque tú estabais bajando proyectos millonarios. O sea, en este caso, Enea gestionó anteriormente a mi intervención el cambio de uso suelo y lo que estaba haciendo era un cambalache. Ella, de la 16 hectáreas, estaba ofreciendo al municipio y a los vecinos que ellos le construían 5 hectáreas de parque, los mantenían con la área verde y le entregaban seguridad al parque por 5 años y después de esos 5 años, esas 5 hectáreas las entregaba al bien nacional de su público. En este caso, lo basaba la administración del municipio. Y en Enea se quedaba con las otras 11 hectáreas. Y 11 hectáreas que ellos le iban a lotear como loteo industrial. ¿Y la municipalidad estaba de acuerdo, Alejandro, con esa propuesta? Mira, la municipalidad, por la historia que tenemos y lo que observamos, es que tenía ciertas conversaciones con Enea respecto a esto. Y el alcalde siempre, cuando tuvimos conversaciones directas con él, nos decía pero si hoy día podríamos haber tenido 5 hectáreas por escuchar a 3 personas, no las tenemos. Pero después, al pasar el tiempo, nos dimos cuenta que el año 2006 ya se habían presentado alegatos de parte de la Fundación Defendamos la Ciudad respecto a este terreno. No eran solo 16 hectáreas, decimos nosotros, sino que eran del orden de 60 hectáreas. Ya. 16 de parques y la otra eran, con el intento del parque Tranque, eran área verde complementaria, área recreacional y deportiva. Disculpa, para ponerme en el mismo contexto, el parque forestal, ¿cuántas hectáreas son? ¿Tú sabes más o menos? Debe estar del orden de... A ver, para hacer una comparación directa, yo saqué una cuenta para hacer comparativo porque en realidad hay que explicarle a la gente que se trataba de lo que estábamos perdiendo. Las 16 hectáreas equivalen más o menos a un parque Quinta Normal, a Prox. Ya. O el parque Renato Prolete, en el parque Los Reyes, ese parque inauguró el actual presidente. Estamos hablando de un gran pulmón para la comuna. Un gran pulmón, entonces, aquí hay variables. Una era la oportunidad de construir 5 hectáreas, o la otra, esperar y construir las 16 hectáreas que deberían tener un impacto relevante en el tema de salud de nuestros vecinos y en el tema medioambiental. Recuerda que el parque Tranque está colindante a la ruta de salida de los aviones, o sea, en el sector de Pudau, el Poniente. Entonces, también hay una medida de mitigación también respecto al CO2 que emiten los aviones, al ruido que emiten los aviones, a una barrera natural que podría tener el conjunto de habitaciones donde yo vivo respecto a la autopista Bufusio Norte. Y hay un montón de factores que implican un mayor impacto. O sea, aquí estamos hablando de pulmones verdes. Estamos hablando de un parque así hacia arriba. ¿Y hoy día en qué está ese terreno? Hoy día está como terreno baldío, que se le volvó a definir a partir de ese dictamen del 2016 como área verde, como parque nacional. Y ahí debía intervenir la municipalidad, entonces, hoy día, o el parque metropolitano. ¿Quién debiera ahí, en este caso, asumir que eso tiene que ser área verde? Mira, en ese caso, primero que todo, es un terreno privado. O sea, hay que comprar la condición de área verde, la planificación. Ah, perfecto. En este terreno, hay que comprar un diverso. O sea, tenemos el actor que es el Ministerio de Vivienda, que podría comprarlo, y administrarlo a través del parque metropolitano. Porque el parque metropolitano es una institución que hoy día administra. Da seguridad, concesiona los espacios interiores. Porque nosotros estamos pensando en un parque, no solo un parque, un sitio donde tengamos árboles, sino que también tengamos actividad, una actividad que nos permita tener control social de los espacios públicos. Un poco como el parque Ondonada. Ondonada pertenece al parque metropolitano y administrado, y está metido también en Servio, en esta compra de terreno. Claro, claro. En términos de administración, sí. O sea, debemos esperar que el parque metropolitano debería administrar, que está a cargo del Ministerio de Vivienda. En el Ministerio de Vivienda, nosotros somos de la lógica, yo quiero explicar lo que pasa en Claudio Arraud, después que también fue un caso que nos pilló en otro tiempo. Nosotros pensamos que aquí hay una responsabilidad del Estado con respecto a lo que sucedió. Si nosotros, con Guadalupe Pieta, no nos hubiéramos dado cuenta, o yo en lo particular, y en apoyado a la consejera Lavinia, no nos hubiéramos dado cuenta, en el caso de DNEA en particular, estaría construido un centro de eventos, en el caso de Parque en Planque. Y un centro de eventos significa un impacto en términos de accesibilidad vehicular, atracción de vehículos, congestión, ruido, porque no iba a ser un centro de eventos que solo acogiera eventos durante el día, sino que iba a generar un montón de actividades aledañas al terreno donde nos vendieron las casas con promesa de parque. Entonces, dista mucho de lo que esperábamos nosotros como vecinos. Oye, Alejandro, pero me queda la sensación de que va a quedar como tierra de nadie, porque entiendo que el privado no va a invertir ahí, en una plaza, en un parque que no le genera dividendos. Por otro lado, el Estado hoy día debe estar preocupado de otras cosas y no de hacer una plaza. Y entiendo también que la municipalidad como que no hace parte de un área verde nueva. Yo creo que depende mucho de las políticas medioambientales que tenga el municipio. O sea, yo creo que hay una responsabilidad administrativa en cuanto a lo que pasó, una responsabilidad de ser parte del Estado, en términos de que en el 2004 se hicieron las modificaciones para que esto pasara. No debió haber pasado porque estamos jugando con la salud de todos nosotros los vecinos. Tener un árbol significa aire puro, significa catalizar y mitigar la contaminación. En segundo lugar, ellos deberían expropiar como un INBU, como Ministerio de Vivienda, o si no, la intendencia. La municipalidad debería asumir la responsabilidad. Ellos emitieron permiso erróneo al margen de la ley. Entonces también una responsabilidad administrativa de parte del alcalde y la otra parte que es la técnica, donde tiene que asumir el director de obra y tiene que asumir por parte del Ministerio de Vivienda el Seremi de Vivienda. Entonces hay muchos actores que involucran acá. Ahora yo te puedo contar, por ejemplo, en la zona donde yo vivo, tuve una primera aproximación como junta de vecinos, como vecinos del sector de acá de Loma Manutara, a raíz de la delincuencia en el sector. No estaban haciendo muchos portonazos, o sea, todavía siguen metiéndose a las casas del sector. Y salimos en la prensa, en el 11, en Chilevisión. Por lo cual, encaramos a las autoridades, y de ese encarar a las autoridades salió una reunión con la subsecretaria de Prevención del Delito. La trajimos en nuestro lugar, en una reunión extensa, donde nosotros vimos las distintas aristas que significa enfrentar la delincuencia en el sector, y una arista importante que ella la calificó como urgente era el sitio heriazo. El sitio heriazo como foco y amenaza para los vecinos, foco de delincuencia, de drogadicción, de posibles hechos, por ejemplo, violaciones y cosas así, porque en realidad es un sector oscuro en la noche, en donde nadie se hace cargo, ENEA lo tiene con un cierre que hoy día lo está mejorando a raíz de esta reunión. Y en base a esa reunión conseguimos que la subsecretaria se comprometiera con diseñar el parque. Ella está con compromiso de hablar con el intendente, buscar recursos frescos y diseñar el parque. Para nosotros, si uno lo ve en perspectiva, es como presionar, una presión. Hoy día yo me siento a conversar con la autoridad y me dicen, Alejandro, ¿qué tienes? No tengo la intención de un parque, tengo el sueño de un parque. Pero es distinto cuando tú sientas con la autoridad y le dices, mira, aquí está, le ponen en la mesa el plano con el parque, esto es un parque que está valido por la ciudadanía, es un parque que está trabajado a través de la intendencia, la subsecretaría o el MIMBU, y ya el actor que es la autoridad ya tiene que actuar de otra forma, porque hay un compromiso de la ciudadanía que empuja y requiere este parque. Entonces ahí tenemos un recurso fresco. Entonces entiendo, Alejandro, que hay una posibilidad, se abre una ventana, en el fondo, hay una ilusión por lograr capturar ese terreno para parque, que era el objetivo esencial de, primero de los que compraron viviendas cerca, y también de lo que necesita la comuna, en el fondo, más áreas verdes, para llegar a los nueve metros cuadrados por habitante, digamos nueve personas por metro cuadrado. Nueve metros cuadrados por habitante. Sí. Oye, Alejandro, Alejandro, usaste un término que me queda clavado aquí, y ya tengo claro ya más o menos por dónde partieron ustedes, como Budahuel Despierta, y nos vamos a ir al sector de Claudio Raúl con Avenida La Estrella, en donde tú dijiste, existieron permisos al filo de la ley, existieron permisos que estuvieron fuera de la normalidad en este caso, y yo recuerdo en unos consejos municipales, en donde el alcalde los trató incluso de mentirosos, insultó a las dirigentes sociales del momento, ahí del grupo de Budahuel Despierta, con grandes encontrones además con la concejala, en este caso Lavinia Rey, y lo recuerdo, si hubieron momentos muy tensos, en donde quién decía la verdad, si la decían los dirigentes sociales o la decía el alcalde. Cuéntame un poquitito cómo fue ese momento, y en qué está hoy día ese terreno de Claudio Raúl, con Avenida La Estrella en Budahuel Sur. Mira, en ese caso, cuando nosotros llegamos a Budahuel Sur, llegamos en otro tiempo, o sea, llegamos, por ejemplo, no podríamos repetir el caso de lo que aplicamos en Enea, porque en Enea llegamos dentro del plazo de los dos años, que me permite la Contraloría hacer un reclamo en Contraloría, o sea, paralizar administrativamente el permiso. En este caso ya habíamos pasado los dos años. Eso significó que teníamos, bueno, de otra forma, o sea, todo el estudio que habíamos hecho con Enea, que nos servía para este caso de Claudio Raúl, y que nos servía de fundamento para paralizar la obra de Claudio Raúl, tenía una dificultad, estábamos fuera de plazo. En ese contexto, estamos en forma inmediata, aliando por lo afectado directo. Entonces, ahí yo conocí a muchas personas, que son, en lo particular, estoy muy agradecido y los valoro mucho, ya somos una familia, respecto a Budahuel Despierta, donde apoyaron la iniciativa a ojos cerrados, confiaron en los argumentos técnicos, de hecho nosotros decíamos que era, la ignorancia, lo que estaba pasando en Budahuel, era producto de la ignorancia de los vecinos. La ignorancia es poder. Entonces decíamos, ¿cuál es la forma de combatir ese poder? es a través de la información, eduquémonos. Generamos un bloque de vecinos, dentro de eso, destacan los vecinos de Budahuel Despierta, donde está, por ejemplo, la Carmencita, los Monchos, la señora Lidia, imagínate Lidia, que es una persona de tercera edad, con la Murita, la Juanita, tenemos dos Juanitas en el grupo, la Lorena, está el Chino, apareció después la Brenda, apoyándonos en el sector rural, entonces hay una masa, no masa, un conjunto de valor humano, que nos permitió enfrentar la situación de Claudio Rau. Le pido perdón si se me olvida alguien, porque tengo a mi hijo dando vueltas en el sector, pero todas las personas se van a valorar por el grupo. Entonces, ¿qué identificamos ahí? Había una red de apoyo. Esa red de apoyo fue muy valiosa para este proceso, porque pudimos hacer presión en el Consejo. De hecho, al pasar un par de semanas, ya habíamos conseguido un decreto alcaldicio para invalidar los permisos. O sea, el alcalde se había comprometido, a través de un decreto, a invalidar todo el proceso administrativo que se había generado. Sin embargo, nosotros sabíamos que eso era, no tenía pie ni cabeza, porque había pasado los dos años de invalidar un proceso administrativo. O sea, legalmente no tenía fundamento. Emitió un comunicado, solo era voladero del uso, porque nunca había un compromiso firmado, porque nosotros decíamos a la oficina, tenemos que tener algo firmado para validar lo que está diciendo el alcalde, pero nunca lo tuvimos. De hecho, después desapareció el compromiso que lo publicaba la web, y nos dimos cuenta que en realidad la lucha era larga. Nosotros reconocimos, en particular, se reconocieron cuatro factores para dar la lucha en Claudio Arrago. Una es la colaboración de los vecinos. La otra, tener al actor político dentro de lo que era la alianza que queríamos conseguir como grupo, en términos de que nos apoyara dentro de la municipalidad. Y ahí apareció la concejala Lavini, y con el tiempo se nos tomaron todos los concejales. O sea, esta cosa era una lucha comprometida de parte de todos. La tercera variable es la que te comenté. O sea, de parte de mi vida, entre todos los argumentos técnicos, cada uno de los vecinos que estaban dentro del grupo se transformó en un experto en el tema, por lo cual no había un Alejandro que era arquitecto y que tenía dominio en la materia, sino que había muchos Alejandros. O sea, cada uno de esos vecinos tenía argumentos de sobra para defenderse en todos lados, porque todas las personas desconfiaban de nuestro movimiento, todos nos decían que era mentira lo que estábamos haciendo. Hay vecinas que las trataron de cagüineras en estas mesas de trabajo que se formaban. Entonces, dejaba mucho que desear. Y la cuarta variable era la comunicacional, donde ahí pedimos apoyo al Tropezón para hacer varias publicaciones respecto a lo que estaba pasando en Claudio de Ramos, y llegamos a sentir el apoyo de CIPER Chile. Hicimos una publicación en CIPER Chile que fue relevante, y la otra publicación que fue el año pasado fue la del Canal 13, que nos respaldó en esta materia de la batalla de los parques. Cuatro variables que... Hicimos comparativos con Huechuraba, lo recuerdo, que estaba pasando exactamente lo mismo, permisos ilegales para construcciones de edificios. Claro. Ahora, Huechuraba está en otra lista, un poquito más atrasado que nosotros. Nosotros estábamos mucho avanzados, ya teníamos para realizar la obra. Entonces, claro, hoy día tenemos sustento, y de hecho nos usan de referencia en muchas partes. Toda la red que hoy día tenemos conformada a nivel metropolitano, nos cita como referencia para el aspecto de combatir su batalla. El alcalde en su momento nos dijo que si veía que había alguna ilegalidad, se nos permitía pedir la renuncia del director. A ese extremo llegamos con el alcalde Johnny Carrasco. Fueron momentos tensos igual los que se vivieron. Mira, qué bueno que tocaste ese tema, porque fue bien tenso. Yo en lo particular no dormía, mis vecinos que participaban del grupo tampoco dormían, había un nivel de estrés elevado. De hecho, pasábamos por Repucio, y como estaban vendiendo los edificios del frente del terreno, hay como cinco torres que ya están construidas. Hay veces que nosotros nos cruzábamos de pensamiento, van a construir las torres, porque había presión. La otra presión que sentimos también fue de parte del particular. Empezó a mandar equipos a golpear la puerta de nuestro dirigente. Hay una organización que se llama Factor Humano, que empezó a rondarnos nuestras actividades, empezó a hacer llamados directos a nuestros dirigentes, a juntarse con ellos. Entonces, nosotros tenemos claro cuál era la línea de acción del privado. Esta agencia, yo la googleé y me di cuenta que el gerente de la organización pertenecía a la gerencia de Pascualama. Entonces, dejaba mucho que desearme. Entonces, tuvimos alerta, la gente consistente respecto al discurso. Yo me acuerdo esa vez, si no me equivoco, dos dirigentes, que la camisita era Berito, aprovecho de nombrar a Berito, porque no lo había nombrado en el listado anterior, hicieron el comunicado directo, hicieron un video, y lo enrostraron. Le dijeron, no, aquí nosotros somos mujeres consistentes y coherentes, y no nos vamos a vender por un departamento, dos departamentos, por una erluca. Entonces, estamos bien en línea. Nosotros, el argumento que también ocupábamos, espérame, espérame, el argumento que ocupábamos era que, todo, mira, escucha por acá, escucha. El argumento que ocupábamos era que, que todo era posible. Cuando nos enfrentamos al tema de Claudio de Ramos, todos nos decían, Alejandro, esto es imposible, ya están construyendo. En realidad, ese es el nivel de estrés que sufrimos también, porque empezaban a excavar, metieron faena, camión, atuve camiones, retroexcavador, avanzar el proyecto. Había cierto, cierta prueba de fe, en nuestro grupo, en nuestro actual. Yo le decía a mi, a mi vecina, le decía, chuta, es que concentrémonos en que nosotros somos co-creadores, como nosotros creamos nuestra realidad. Pensemos, no solo que vamos a paralizar la obra, si concentrémonos más allá, vámonos a imaginarnos que el parque está construido. Eso es lo que fue. Algunos no creían, después cuando empezamos a avanzar, chuta, dijeron, Alejandro, tenéis razón, vamos, vamos. Y avanzamos en una continua, que era perseverancia, era confianza, era buscar un sueño, que aquí toco el concepto sueño, porque también la municipalidad cometió un error en este sentido, y aquí es donde vuelve a reiterar la responsabilidad de la municipalidad en esto, donde antes de que sucediera esto, ellos generaron un estudio que se llamaba el Plan Maestro por el Parque de Prado. Ese Plan Maestro estaba aburriendo los 90 millones de valor, lo estaba ejecutando una consultora, y en la participación ciudadana, ellos invitaron a la gente a soñar en ese terreno, en el terreno por lo menos de Claudio Raúl con Oceanía. Diseñaron ferias, diseñaron lugares de esparcimiento, diseñaron el parque. Diseñaron todo. Sin embargo, en ese diseño, sin embargo, después se dan cuenta que sucedió esto de las torres, que estaban construyendo torres. Imagínate la frustración de esos vecinos, donde la municipalidad se comprometió a diseñar un parque, y después vienen y les dicen, ¿sabes qué? Nosotros no sabíamos que aquí iban a construir torres. La falta de comunicación que existía entre la dirección de medio ambiente versus la dirección de obra. O sea, lo que nos dio a entender es que cada uno funciona en forma distintamente. O sea, nunca la dirección de medio ambiente dijo que sabía lo de las torres. Pero sin embargo, invitaron a soñar. Y eso a los vecinos fue una bandera de lucha también que llevaron a él. Espera un ratito. Ya. Así son los niños. Mira, yo creo que lo que está viendo acá es lo que me mueve a mí. En realidad, eso es. Son los niños. Yo creo que esto... Mira, el parque... De hecho, en la entrevista que hicieron en el 13 decía ¿Qué será más rápido? ¿La torre o el árbol? Claro, la torre será más rápido. Pero si nosotros tenemos conciencia de que esos espacios tú los puedes preservar para el parque claro, esperemos que crezcan los árboles y que nuestros niños a futuro tengan aire puro que respirar. Y que la tendencia dice que no, que no tengan aire puro. Oye, Alejandro, pero hoy día ¿en qué está esa obra? Porque ya ustedes paralizaron la obra y quedó en evidencia que ustedes estaban diciendo la verdad que habían permisos que no correspondían. Y quedó de manifiesto y así se ha dicho también que además los terrenos hoy día están a la venta y los tendría que comprar en la municipalidad. terrenos que eran ya entre comillas eran para parque que los tiene que comprar ahora en la municipalidad. Sí, mira, ahí hay una variable porque nosotros tenemos que definir estrategias para cómo enfrentábamos la situación del parque de Los Prados para defender esa porción de parque. En primer lugar la municipalidad no enterábamos en primer lugar que eran una como 9 hectáreas del total de 30 hectáreas que tiene el total el parque Trán donde el alcalde encaró a las vecinas la dirigente y les dijo oye, que eso son solo una como 9 hectáreas. Con el tiempo pasamos un par de semanas y nos dimos cuenta que no, eran una como 9 hectáreas nos dimos cuenta que eran 6 hectáreas. Habían dos torres y nos trató de mentiroso que habían dos torres al lado del terreno habían 5 torres más un supermercado más un strip center y al otro lado llegando a Cerrano habían 48 casas. Y después cuando uno empieza a hacer el análisis comparativo yo me puse a hacer el análisis comparativo del área verde definido por el plan regulador y me doy cuenta que gran parte de esas áreas verdes están en manos privadas y que están amenazadas para construir proyectos inmobiliarios y dentro de eso te puedo asociar al tiro una obra emblemática que era el supermercado líder que estaba ubicado en San Francisco con Teniente Cruz. Ya. Donde por un acto que fue indebido se otorgó un permiso de supermercado en un área verde complementaria. Oye hoy día Disculpa y aquí te quiero hacer una pregunta a lo mejor política yo no sé si lo maneja así pero a uno también le nace un poco la molestia ¿por qué los concejales no acusaron al alcalde de abandono de deberes? Si aquí había una falta reiterativa en el tema de la entrega de los permisos a la inmobiliaria. Mira yo creo que es difícil tu pregunta responderla si no estoy en los zapatos teyo. Yo te puedo decir otro ejemplo que pero tú como tú te claro en el tema y te lo pregunto a lo mejor como dirigente social digamos ¿debieron haberlo hecho a lo mejor? ¿haberlo llamado a una destitución? Si tú me preguntas te notaba la herramienta o sea en un principio yo me acuerdo del alcalde a la primera reunión que hicimos llegó llegó se presentó no quiso sentarse en la primera fila con nosotros sino que se sentó como un observador quería ver lo que estaba pasando y de lo que íbamos hablar asumí un par de compromisos y el compromiso fue destituir al director de obras y pasaba pero hasta el momento no pasaba nada las herramientas están las herramientas están de hecho en un principio claro nosotros trabajábamos desde la voluntad y diciendo que nuestro referente era el caso Enea pero después cuando nosotros hacemos reclamos en Contraloría Contraloría en su camino no puede pronunciarse el caso porque justo levantaron un recurso de protección de parte de la inmobiliaria por las acciones que nosotros hicimos después la Ceremi de Vivienda Ceremi IRM sacó un oficio donde dice que nosotros tenemos razón y que esos permisos nunca debieron haberse otorgado entonces hay herramientas si tú que la quieres llevar a un aspecto político claro hay herramientas pero ahí los actores políticos tienen que asumir la responsabilidad nosotros entregamos antecedentes técnicos sociales y entregamos antecedentes de las necesidades como vecino para respirar un aire puro no quiero hacer un juicio respecto al lado político pero la herramienta estaba Alejandro un poco para situar a la gente también te lo quiero preguntar estamos hablando del terreno de Claudio Arraú con Avenida La Estrella específicamente donde supuestamente en un futuro se podría haber hecho una pasarela siempre se habló pero está en la caletera de la ruta 68 a un costado pero si yo tomo desde Claudio Arraú con Avenida Estrella hacia la cordillera nosotros tenemos unas torres que se construyeron bajo la misma dinámica que son como 6 o 7 torres de 4 pisos a un valor de 2.200 UF como mínimo cada departamento más allá viene una placita y más allá viene ya después Teniente Cruz pero después vienen estacionamientos de privado ¿te has fijado tú que al llegar a las torres por ejemplo está el mall un tipo mall o un aule y al frente todo estacionamiento le pusieron asfalto y estacionamiento al lado está la empresa Angel y también estacionamiento de los trabajadores entonces ¿qué está pasando también con todo ese terreno? porque en el fondo ya está bien nos concentramos porque iban a meter un tremendo golazo voy a usar ese término futbolístico en donde no iban a poner una cantidad importante de torres una cantidad importante de vecinos habitantes que no iba a subir el costo entre comillas no iba a ser mejor calidad de vida porque iba a incorporar una cantidad importante de familias que iban a ocupar los mismos servicios que hoy día ya están colapsados además ¿qué pasa con ese terreno? ¿qué pasa con toda esa arita? ¿qué pasa con el Parque El Prado? Mira de punto de vista burbano nosotros hemos pedido antecedentes la la consejera La Vina también ha pedido antecedentes respecto a qué pasa con esos sitios que están ocupados por estacionamiento pero entiendo que hasta el momento no nos ha dado respuesta clara respecto a lo que está sucediendo en ese en ese en ese estacionamiento está claro que no tienen ningún permiso o sea si fuera privado habría una responsabilidad del Estado de expropiar esos terrenos pero por lo que entendemos es un bien nacional de su público que no debería ser en el mejor de los casos el Partido tendría que haber sido entregado en comodato por cierta cantidad de años me entiendo que el comodato debería tener una una prescripción también de cuando caduca el comodato pero con antecedente directo no no tengo y los pedidos y hasta el momento no nos llega tengo que hay que reiterar esa solicitud lo que dices tú es clave o sea en el contexto del edificio imagínate siete torres más 48 casas en el sector de Budahuel Sur que hoy día está está afectado por una segregación que genera la autopista donde tenemos un solo acceso por Teniente Cruz imagínate el colapso que iba a generar en términos locales en términos de calidad de vida y aquí claro hay un impacto tremendo en términos de calidad de vida para nuestros vecinos que hoy día están hacinados en términos de calidad de área de espacio público podría ser mejor hay mucha precariedad en Budahuel Sur en términos de urbanismo y que pasan también por una buena accesibilidad o sea la responsabilidad de la autopista como ente segregador tiene mucho que decir aquí tiene mucho que decir el MOP entrar al tema vamos pero antes quiero darle el pase a Marcelo Marcelo si Alejandro tenemos participación en redes sociales hay varias personas conectadas saludamos a cada uno de ellos y a cada uno de los que ha comentado por ejemplo Javiera manda saludos Evita también está conectada Lorena dice grande nuestro presidente Lorena González Carmen Gloria Saldía dice gracias por toda la lucha ambiental personas y vecinos que reconocen cierto el trabajo de Budahuel despierta Viviana Rizario también ha estado bien atenta en las redes sociales Marcela Paola Verdugo también está conectada a esta hora en línea son los vecinos que están escuchando atentamente a Alejandro a Gabriel en esta entrevista en línea en esta tarde de martes Alejandro ahora quiero entrar al otro punto pero antes disculpa antes de entrar en ese punto lo que parece obvio hoy día parece obvio que debiéramos tener un parque en Enea parece obvio que debiéramos tener un parque o terminar el parque que se pensó hacer en el sector del Prado estamos hablando de la caletera en la ruta 68 ¿por qué nos cuesta tanto? ¿por qué tenemos que pelear con los que supuestamente tienen que apoyarnos con los que tienen que cuidarnos con los que nos tienen que liderar ¿qué pasa aquí? ¿por qué nos engranamos esto? ¿por qué nos engrana? Mira yo creo que aquí hay un factor que yo siempre el dojo el tema de que siempre cito Einstein Einstein decía que la energía más poderosa del universo era la voluntad aquí lamentablemente no existió voluntad de generar las áreas verdes que necesitamos no había voluntad de generar la mitigación de la contaminación que recibimos todos los días en Pudahuel tenemos el aeropuerto tenemos HidroNord tenemos la Farfana tenemos varias empresas que pueden ser amenazantes con malos dolores como la San Jorge Sky Chef Harmony por el lado del aeropuerto tenemos vertederos clandestinos vertederos autorizados que hoy día están lucrando con la tierra y con el sector rural de Pudahuel tenemos varios factores que incluso si uno recuerda hace semanas atrás por la explosión de aquí de la Bódiga San Francisco donde tenemos factores de riesgo que son elevados los argumentos de generar los pulmones verdes para Pudahuel los tenemos de sobra sin embargo yo veo que no existió la voluntad política respecto de generar líneas de política medioambiental que apunten a guardar estos espacios en primer lugar y a generarlos más que un bien más que una inversión lo están viendo como gasto y yo creo que aquí hay un tema sensible en términos de que claro yo lo puedo ver como gasto pero en realidad hay una necesidad por el lado que es más bien de salud de salud de nuestros habitantes de nuestros vecinos quería cerrar el tema de las torres porque para cerrar el tema de las torres nosotros paralizamos del orden de 22 hectáreas de parque paralizamos a 3 inmobiliaria más Enea 4 estamos hablando de 6 hectáreas por un lado y el otro las 6 hectáreas de Claudio Rau en el caso de Claudio Rau que fue muy distinto a Enea teníamos un camino siempre el legal ese era el camino el legal había que presionar a la municipalidad para que invalidaran los permisos y con esa invalidación nosotros pasábamos a un ente legal sin embargo en una primera instancia de los estudios que nosotros hicimos nos dimos cuenta que la única forma de invalidar en forma directa los permisos era generar una nulidad de derecho público era buscar a través de los tribunales de justicia anular esos documentos que había entregado a la municipalidad aunque hubieran sido entregados de mala forma y de forma ilegal el privado tenía un derecho adquirido era un papel oficial del estado que le decía aquí tú puedes construir recurrir a eso fue también darnos cuenta que hay una justicia social respecto a la defensa de nosotros como organización y como vecinos nosotros no tenemos recursos para estar contratando abogados no tenemos recursos para estar contratando en el caso mío arquitectos que te entregue la herramienta para defenderte entonces ahí nos encontramos con una disyuntiva donde siempre nos encontramos desfavorecidos frente a la realidad de cada uno de nosotros entonces ¿qué hicimos? no podíamos generar la unidad de derecho público porque eso significaba un juicio de cinco años como mínimo para ver si lo ganaba o lo perdía entonces ¿qué hicimos? nos dimos cuenta que el proyecto estaba caminando te acuerdas que te conté que el proyecto estaban excavando y estaban construyendo nos fuimos a los permisos de edificación y encontramos el hilo conductor la hebra que yo les decía no, si esto no se van a salir con la suya estudiamos el proyecto estudiamos la normativa la ordenanza y nos tuvimos cuenta que hay una hebra que correspondía a un artículo que decía que toda obra iniciada debería cumplir con condiciones mínimas y las condiciones mínimas era que ahora te lo puedo decir el año pasado no te lo podría haber dicho esto porque estábamos justamente viendo la estrategia para el segundo predio que era el de Maradentro pero en el en el en el de travesía la norma te decía que tenías que tener todos los trabajos hechos del proyecto si ellos tenían dos torres deberían tener dos torres y iniciar la excavación con eso el privado al cumplir tres años el permiso podría darle otro plazo al permiso que era muchos llaman plazo indefinido cumpliendo esa plataforma ellos podrían darle continuidad a su permiso de edificación y no vencerlo pero nos dimos cuenta que habían trazado una torre y habían iniciado la excavación de una torre con la ayuda de vecinos nos conseguimos dron con la ayuda de vecinos nos conseguimos notar el público que fue a terreno con un foto sacamos fotos con dron vimos el trazado estudiamos el trazado lo comparamos con los planos sacamos fotos de perspectiva generamos un argumento técnico de que el privado no cumplía con ese mínimo de condición para continuar con su permiso con esa presión fuimos al consejo todos los consejos no sé tú nos viste que estuvimos ahí con la mujer de Pudoguel despierta había un factor de género también la mujer se presentó de forma evidente o sea era cosa de ver nuestro movimiento y es femenino entonces con esa lógica nos enfrentamos a este monstruo que era la municipalidad con argumentos espérame estoy tapinando puesta para pagar la estufa ya yo la voy a pagar ¿me das un minuto? si dale nomás mientras tanto yo hago acá con la bueno estamos en vivo también quiero explicarlo ahí nos quedan un montón con el hijo Marcelo ¿me escuchan Marcelo? si lo escucho ahí sí bueno estamos en vivo por eso le está diciendo nuestra gente que Alejandro está con su bebé oye Alejandro entiendo entiendo más o menos cómo resolvieron el tema y quedamos en que habían permisos que estaban ahí siendo obviamente que paralizaron las obras en el fondo ¿cómo las paralizaron? ahí quedamos sí la forma para paralizarla fue teníamos el camino A que era el más largo el más complicado que generaba recursos propios y el camino B era el técnico entre cada argumento técnico al municipio al alcalde para paralizar la obra ¿tú te das cuenta que en esta dinámica fuimos nosotros generando la la respuesta los argumentos técnicos la solución al municipio ¿me entiendes? entonces cuando va va caminando va viendo claro un municipio que está un poquito lento de hecho la respuesta fue lenta y ahí es donde nos apelamos a presionar las voluntades gracias a las organizaciones sociales que apoyaron a Pudor Despierta los dirigentes de sus teles logramos tener un nivel de presión total convencimos de partida estábamos con respaldo de la concejala Lavini y a la vez con respaldo de todos los concejales que cada consejo presionaban ya señor alcalde responda entonces logramos presionar para que salieran dos tipos de invalidaciones una por el permiso de permiso de edificación vencido o sea no podían seguir construyendo y la segunda por una invalidación a una modificación del permiso donde por ejemplo si tú construes hay una obra que tenía en un permiso original una torre y ellos modificaron el permiso para generar cinco torres el segundo permiso que la modificación logramos invalidarlo en forma correcta porque estábamos dentro de los dos años de plazo que me permitía una invalidación administrativa el primero lo invalidamos por el tema de la continuidad del permiso en el tiempo lo cual se vencía en un momento y no cumplió con las condiciones mínimas y en ambos casos de Claudio Rau lo vencimos era tal la desesperación nuestra como vecino que no veíamos un accional inmediato de parte de la municipalidad y nosotros mismos partíamos como dirigentes y hacíamos presión en la puerta de la construcción o si no nos dirigíamos a la comisaría pidiendo apoyo policial de hecho yo diría hubieran dos o tres veces donde llegábamos con el carro de policía con los carabineros y hacíamos presión en la puerta donde el carabinero entraba y le pedía los antecedentes iba con los antecedentes de invalidación decía ya ustedes no pueden continuar porque es ilegal y ellos paralizaron la obra más que fuera un inspector siempre la municipalidad era un poquito tardía en las necesidades de los vecinos digamos puro ñeque de los dirigentes sociales en el fondo si yo me saco el sombrero porque en realidad como te decía había cuatro variables una de las variables importantes y clave para hacer cambios verdaderos para hacer cambios que vayan en pro de la comuna para hacer cambios por el prójimo son el capital humano necesitamos dirigentes empoderados y vecinos empoderados no solo basta con que tú digas yo apoyo la causa sino que también tienes que tener conciencia la causa y hacer la tuya por ejemplo también habían temas factores de incompatibilidad porque hay gente que te dicen construyamos las torres porque es un factor de seguridad porque hoy día tenemos terrenos baldíos y una amenaza constante verso el parque entonces aquí hay un juego que en realidad tenemos que resolver y como estamos en el contexto hoy día del país hay inversiones que de alguna forma vamos a tener que gatillarla a lo mejor con la presión social vamos a tener que gatillar que se haga cargo el Estado de este error porque fue un error del Estado no fue un error nuestro fue un error del Estado que tiene que asumir la responsabilidad tiene que ser administrativa y la forma de asumir la responsabilidad el fin de este movimiento tiene que ir en construir los parques pero antes de construir los parques hay que expropiarlo y expropiar significa que hoy día el terreno está declarado con afección de utilidad pública y le da atribución al Estado de pagar el precio justo o sea las inmobiliarias que tenemos ahí en Claudio Rara que son tres no pueden estar cobrando un valor exorbitante un valor irreal porque el Estado tiene que hacerse cargo de generar las las tasaciones correspondientes y pagar el precio justo por un área verde no puede pagar un precio justo por un área que es habitacional entonces ahí nosotros también y de hecho para pasar de hecho una de las inmobiliarias que era Mara Adentro que es el terreno que está construyendo el supermercado y cinco torres esa le mandó una carta al alcalde ofreciéndole que él estaba dispuesto a buscar una solución pues la solución era vender su terreno él estaba dispuesto a vender su terreno porque la veía negra no quería pasar por el proceso judicial y sin embargo ¿y el puesto lo vendía? en 1500 no recuerdo 3000 millones o algo así era muy exorbitante y tú te vas a la línea me hice un estudio de de tasas de de título porque tú vas como ciudadano normal bien a raíces y tú vas pidiendo la escritura para atrás con el ruto con el ruto el terreno partió en 20 millones después pasó a 50 después 90 y después se pegó el salto no sé si era 1500 millones o 3000 pero se pegó un salto muy muy garrafal se nota que hay una búsqueda de hacerlo rentable económicamente el terreno el plazo se ha acabado en términos jurídicos si tú me preocupes cómo está el terreno hoy día hoy día lo tenemos están congeladas las tres obras tenemos la inmobiliaria travesía y la inmobiliaria mar adentro en el poder judicial con la inmobiliaria travesía ya ganamos en una primera instancia en la corta apelaciones la invalidación por vencimiento de permiso la inmobiliaria mar adentro por el lado del seguro de supermercado está con un recurso de protección para la invalidación del permiso está la corta apelación esperando el fallo de los jueces vamos a ver qué pasa ahí porque el escenario es distinto y ya fue al tribunal constitucional tú entiendes que cuando el poder económico hoy día no tiene resuelto y ve que por el lado judicial no va a tener respuesta o lo ve en mucho riesgo de ganar se va por el tribunal constitucional y el tribunal constitucional se da el lujo de invalidar incluso el proceso jurídico y administrativo entonces de la renta legal ahí obtuvimos hace un mes atrás un gran triunfo que era ganar en el tribunal constitucional y eso no es menor lo supimos cuando salió esto de estación central con los edificios porque también la estación central pasó por lo mismo por la especulación inmobiliaria y también ganaron en la corte suprema yo entiendo entonces lo del tribunal constitucional no fue menor porque todos los que yo decía a conocidos oye vamos al tribunal constitucional me decían no Alejandro estamos perdidos porque de hecho hoy día se está estudiando el tribunal constitucional por posibles influencias que hay dentro se está cuestionando el tribunal a los miembros del tribunal entonces creo que hace una par de semanas atrás se entró una investigación de parte del poder judicial del tribunal constitucional entonces dice mucho Alejandro nos queda poco tiempo de programa hemos conversado harto y nos falta todavía muchos temas que tocar Marcelo algo que agregar no no solamente claro agradecer a los vecinos que están conectados y era también para avisar el tiempo nos queda poco de programa y agradecer a los vecinos que están conectados pero queda alguna pregunta todavía Gabriel sí Alejandro y como nos queda poco programa como dice Marcelo qué pasa con la obra que se estaba construyendo que se estaba cerrando en la avenida La Estrella con travesía brevemente ¿en qué está eso? porque los vecinos tampoco querían una torre que tenía aproximadamente 14 pisos ahí en esa esquina y que no sería una creo que son dos torres además mira en ese caso nosotros cogimos el requerimiento de vecinos porque ven que va teniendo resultados objetivos con el movimiento y más que en línea de acción que en este caso defensa de áreas verdes y paralización de edificios no es paralizar construcciones lo que pasa ahí tenemos dos escenarios uno que a mí me llama la atención el tema de la participación ciudadana en los procesos de plan regulador que en algún momento se cuestionó a la municipalidad porque no estaba consiguiendo los resultados de participación real y vinculante de los vecinos en el resultado final del plan regulador entonces cuando yo voy al terreno me junto con los vecinos claro me encuentro que está aprobado un edificio de 11 pisos en esa esquina una esquina que es pequeña alargada que tú no pensarías tener un edificio de 11 pisos al lado de una casa de 2 pisos tipo serbio o casa pareada entonces te encontré con una situación que es bien compleja porque luego que les dije oiga aquí tenemos un problema de fondo porque en realidad ustedes no participaron no hicieron esta queja en términos de hacer valer que en realidad no les construyeron 11 pisos sino que ustedes podrían haber reducido la altura les pregunté cuántos habían participado del plan regulador y muchos quedaron como diciendo en qué cosa pues nunca nos enteramos entonces hay una falencia en términos comunicacionales de parte de la municipalidad para llegar a los vecinos y en estos temas importantes ahora con ese escenario el privado claro desde el punto de vista legal puede construir los 11 pisos porque esa área está declarada como área comercial y habitacional y donde la altura te permite 11 pisos yo hubiera esperado que los vecinos hubieran actuado antes en el plan regulador y hubieran dejado grabado ese terreno para cuando se aplicara el plan regulador como área verde porque yo he escuchado a todos que querían un área verde en el sector sin embargo nosotros dentro de las herramientas que teníamos para enfrentar la situación nos dimos cuenta que justamente dentro de los argumentos legales de la ordenanza general del plan de construcción te pide dentro de todo proyecto de edificación todo permiso cuando usted ha aprobado tú tienes que el director de tu obra tiene que hacerse cargo de informar en el consejo municipal que es una práctica que no hacía antes que no aparecía porque es donde hay pierda no comunicaba al consejo municipal segundo tenía que comunicar a los vecinos a través de la junta de vecinos tenía que la junta de vecinos tenía que encargarse de recibir la información y saber qué proyectos venían a futuro en su entorno inmediato y eso tampoco lo hacían y tercero era publicar los permisos de edificación por un orden de 60 días corridos en el fronte de la de la dirección de obras municipales con ese argumento nosotros fuimos a la controloría con argumentos donde ellos bueno informaron al consejo del proyecto pero dejaron fuera a los vecinos no informaron a la junta de vecinos y no informaron no informaron por los plazos de 60 días en el en el frente del de la dirección de obra está difícil esa pelea nosotros la argumentamos con por ejemplo la fronte de la de la dirección de obra la argumentamos con fotos notariales entonces tenemos argumentos técnicos y evidencia del día que sacamos la foto que no estaba publicada por otro lado también tenemos antecedentes de la presidenta de la junta de vecinos que en este caso en la en la villa de las casas 2 con la carmencita y la la villa comercio con el chino con el cristian belis donde definaron un una un 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 acta notarial donde dicen que nunca le llegó información nunca supieron del edificio en la plaza de los 60 días entonces con ese argumento fuimos a la controloría y ya estamos esperando qué pasa con la controloría la controloría ya le hizo el petitorio a la para que informara vamos a ver qué pasa con respecto a eso porque muchas veces las leyes se flexibilizan de acuerdo al interlocutor se genera el traje a la medida para generar y sin embargo eso el privado llegó a la comunidad llegó a la comunidad ofreciendo trabajo llegó a la comunidad porque los vecinos le votaron los cercos en algún momento porque hay una oposición ya que no no permite negociación por lo que uno ve desde afuera y llegó ofreciendo trabajo llegó ofreciendo oportunidades que hoy día muchos vecinos no tienen ahora con el en el contexto que estamos hoy día yo creo que ese proyecto no está en ejecutarse no va a ser inmediato ese puede ser nuestro nuestro aporte yo creo que y les digo y les digo a los vecinos si el el fuerte que tenemos hoy día es la fuerza de la de la unión es unirse en base a una causa en fe que la la lo que tú buscas se puede realizar tenemos evidencia en muchos sectores yo creo que las cosas se pueden hacer realidad en ese punto mira oye Alejandro bueno primero agradecerte nos faltaron temas yo creo que Marcelo vamos a tener que invitar a Alejandro de nuevo porque nos faltan más temas nos falta tocar la parte rural nos falta tocar la parte de la autopista Vespucio Norte que no la tocamos se viene pronto también la licitación de la ruta 68 y yo creo que esos temas nos faltan pero nos faltaría más tiempo en el fondo poderlo profundizar de buena forma nos queda muy poco tiempo ahora para poder entrar yo no sé si aceptaría la invitación de otro día podernos juntar nuevamente Alejandro con los niños o sin los niños da igual la idea es que podamos conversar y que la gente se dé por enterado de lo que está aconteciendo en su comuna además si acepto la invitación yo creo que la información como les dije en un principio y nos convencimos todos los huevos despiertos nos genera poder poder un poder económico que hoy día vulnera todo derecho vulnera el derecho a respirar un aire puro en Pudahuel vulnera el derecho a tener una calidad de vida mejor vulnera el derecho a seguir explotando la poca accesibilidad que tenemos en Pudahuel Sur lo cual nos va a llegar al colapso vial si se construyen esa cantidad de torre entonces aquí tenemos que buscar un equilibrio como conclusión yo creo que aquí tenemos que ponernos la mano del corazón actuar de hecho siempre hablamos de actuar desde un concepto de amor amor por el otro empatía y permitirnos soñar permitirnos soñar con otra comuna con una comuna más amigable más armónica mira para cerrar yo me acuerdo que siempre se las cuentas a mi compañera Pudahuel Despierta yo fui a hacer un trabajo al sur con la comunidad mapuche y después de tanto tiempo de tener una conversación en en una reunión con una machi y y la machi nos nos llevó a un tema más bien histórico de su cultura y nos decía algo tan esencial que decía mira Alejandro yo cuando bajaba al río yo no podía bajar a las 12 de la tarde y uno se quedaba pensando ¿por qué? pues si uno tiene la libertad y tal cual uno tiene la libertad del espacio avanzar cuando tú quieras y ¿qué me respondió la machi mi hijo Alejandro? esta es curiosa que mi abuelo mi papá me enseñó que a las 12 bajan los pajaritos los animales al río a tomar agüita así de simple entonces uno relaciona eso con lo que es la armonía y el equilibrio con el que tenemos que tener nosotros los seres humanos con la naturaleza con el respeto mutuo al planeta con el equilibrio ¿me entiende? entonces yo me quedé reflexivo porque aquí hoy día tenemos una pandemia que nos tiene a todos paralizados donde los indicadores de contaminación bajaron considerablemente tú te ves los indicadores y están en 85 donde deberíamos tener entre 150 y 75 entonces hay un factor que aquí sobra ¿sobramos nosotros los seres humanos o necesariamente tenemos que buscar un equilibrio en armonía para vivir en comunidad y con respeto a la tierra es eso muchas gracias por la invitación y nos contactamos otro día perfecto y muchísimas gracias a ti Marcelito Marcelito digo yo Marcelo solamente hacer una pequeña reflexión hoy día ha sido una ha sido una velada bastante importante y otro día más también de lo que es esta pandemia un poquitito lamentar lo que está pasando en otras comunas como en el bosque por ejemplo en donde la gente está cayendo en un grado de desesperación y de manifestación lamento y me da pena además que no tengan un poder de organización esa gente que no se puedan organizar pero también quiero dejar claro que no se transmita para otras comunas digamos la comuna de Pudahuel ha hecho un gran esfuerzo sus dirigentes sociales de forma anónima algunos privados algunos dirigentes sociales algunos voluntarios de poder llevar por ejemplo comida a los quienes lo necesiten otros hacen recolecciones de ayuda en enseres para las otras personas yo creo que eso es lo que debe prevalecer hoy día un poco lo que decía Alejandro el amor por el prójimo me da pena lo que pasa en el bosque esa es la verdad me da pena porque siento que ellos también tienen el mismo poder que tienen los demás de poderse organizar y no caer en los extremos digamos una cuarentena todo el mundo la pedía pero nadie sabía lo que era una cuarentena entonces desde ahí ya también hacerse este mea culpa cómo podemos sobrepasar esta pandemia invitar a los dirigentes sociales que tienen un mayor realce en esta comuna que son pensantes que empujen el carro que empujen el carro a pasar esta pandemia no a ponerle trabas a la pandemia porque así no gana nadie nadie gana si saqueamos un supermercado por dar un ejemplo hoy día todos necesitan abastecerse entonces una invitación es a eso a reflexionar sobre el tema yo lamento lo que pasó con una dirigente en este caso con Mónica Sánchez que llevó una ayuda voluntaria desde ella misma hacia la comunidad y que la gente empiece obviamente a hablar mal o ser malagradecida así literalmente y decir pucha que poco que dan yo creo que hoy día estamos en otro momento estamos en un momento de ayudar y no de arrestar esto es como la reflexión que tengo hoy día referente al tema de esta pandemia porque antes era quédate en casa hoy día ya tienes que quedarte en casa sí o sí hoy día tú sales por ejemplo hoy me tocó salir y en el metro me pidieron al tiro el salvoconducto entonces hoy día te tienes que quedar en casa va por ahí mi reflexión del día no sé si la quieren compartir o quieren decir algo también referente a este mismo tema sí claro sumar a las palabras ya finalizando el programa de Gabriel como director de Gabriel Tropezón también hay que hay que mencionarlo y claro compartir el llamado a ojalá no caer en ese extremo sabemos que es una petición lo que hace la gente del bosque extrema por por no poder tener para comer recordar que ellos llevan varios semanas ya en en cuarentena no es la primera semana como nosotros por ejemplo en la comuna de Pudahuel o en Cerro Navia que lleva lleva dos semanas ellos llevan más tiempo en cuarentena y esto se torna un poco complejo pero como lo decimos siempre hay que confiar en que las cosas se van a hacer de buena forma se están haciendo de buena forma confiamos en que se están haciendo de buena fe y ojalá no llegar al extremo de esas comunas y como dice Gabriel también apelar a a la solidaridad de dirigentes sociales de vecinos como se ha visto en las últimas semanas si esperamos que se siga viendo de la misma forma esta situación cierto de poder ayudar al que no tiene Alejandro no sé si usted quiere aportar con algo antes de cerrar el programa si la pandemia un programa más porque en realidad una ley más profunda que en realidad implica autoridades implica el poder económico a varios actores que son responsables de de lo que está sucediendo hoy en día en Chile o sea a partir de la de un derecho que es humano que es el derecho a la vida o sea hoy en día yo creo que ya llegamos al extremo donde decidimos quién vive y quién no pero el escenario es este ya no fue otro o sea ya nos enfrentamos a un escenario que es complejo donde yo saco una lección yo creo que tengo una una filosofía de vida yo creo que las crisis generan oportunidades oportunidades más cuando nosotros como vecinos tenemos que articularnos formar redes ayudarnos cómo formamos una economía solidaria respecto a lo que se viene cómo no no sólo generarla ahora sino que también el reto es cómo la mantenemos o sea Chile se ha caracterizado hoy día las crisis que vivimos en términos de de conflictos ambientales las crisis que tenemos en términos de de terremotos siempre nos muestran un Chile solidario a un vecino que es capaz de cruzar todo Chile para darte unas botellas de agua por ejemplo el problema lo tenemos después que nos sumergimos en una realidad que hoy día dice que no nos gusta que hay que cambiar y que que un llamado de la de la tierra es ese o sea tenemos que hacernos cargo tenemos que dejar un legado en las futuras generaciones porque esto tiene tiene que cambiar en una oportunidad única el tema de los alimentos claro hay que resolverlo yo creo que aquí tenemos que focalizar esto a la voluntad y al amor de cada uno de nosotros para salir adelante eso y a la unión muchas gracias estamos bueno con esta reflexión concluimos una edición más de línea agradecer a Alejandro a Gabriel Marcelo Jara que les habla y nos encontramos en otra edición de línea agradecidos por su participación y que tenga una muy buena noche muchas gracias 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 gracias